Toda la información de los Tuzos y las Tuzas, todos los viernes en punto de las 16 horas por Fox Sports. Así que la invitación a toda la afición del Pachuca en los Estados Unidos para este enfrentamiento el próximo 23 de marzo. Platicamos con el delantero argentino Leonardo Ulloa, quien habla de los contrastes del plantel jugando de local y de visitante. ¿Cómo espera el cierre del campeonato sabiendo que la liguilla en la Bella Irosa es una obligación? Sí, la verdad que el equipo quedó golpeado después de la derrota. La verdad que somos conscientes de que nos está acostando de visitante y que realmente hicimos cosas mal en el estado. Y bueno, tenemos que corregir, tenemos que trabajar. Sobre todo tenemos que salir un poco más concentrados, no podemos recibir goles en tan pocos minutos. Eso te cambia todo el plan que tenía o lo que habías trabajado en la semana a la hora de encarar el partido. Entonces tenemos que ser más conscientes y tenemos que entrar diferente. La verdad que tenemos que entrar diferente porque no podemos permitirnos esta situación. Y el otro aspecto a corregir es que no podemos cambiar tanto de visitante como de local. Nos viene bien el parate ahora para trabajar un poco lo que venimos diciendo. Es verdad que no estamos todos, que hay varios jugadores que se han ido a la selección. Pero bueno, el grueso del equipo está y se puede ir trabajando tanto a nivel táctico como a nivel mental. La concentración y respecto a eso, de tratar de recibir los menos goles posibles, entrar más concentrado y sobre todo no tener tanta diferencia de lo que es local y de visitante a la hora de encarar los partidos. Bueno, primero sabemos que es lo más importante y segundo sabemos que van a ser partidos muy complicados porque todos están jugando algo. Entonces, nada, vamos a tener que ir partido a partido. Ahora pensar en el próximo partido que es Toluca que viene un poco en levantada después del cambio de técnico. Y sobre todo, pero centrarnos en nosotros. En casa nos hacemos fuerte y tenemos que seguir con esa dinámica y poder sacar los tres puntos para poder seguir estando de arriba. Leonardo Ulloa está convencido que este receso por la fecha FIFA le ayudará al plantel a reafirmar sus ideas futbolísticas y mostrar una misma cara jugando de local y de visita. Te recordamos que puedes seguir la barra programática que tenemos para ti en nuestras redes sociales a partir de las 5 de la tarde. Lunes y jueves tu Soccer Live, martes de Tuzas y miércoles el programa de Universidad del Fútbol. En la cámara Gabriel Ramírez, Daniel Garnica les dice, adiós.